María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Capítulo 19. Las 24 horas de la Gospa Un día me encontraba en la colina de las apariciones. Me gusta orar allí largo tiempo antes de la aparición de la Virgen y acogerla en mi corazón lejos de la muchedumbre. La aparición tiene lugar a las 17.40, hora de verano 18.40. Ese día le dije a la Virgen, como sé que tú vas a volver en 24 horas, voy a prepararte un regalo, así podré ofrecértelo mañana. Pero, ¿qué regalo podría ser? Me surgió entonces la idea de vigilarme sobre un punto muy preciso. En efecto, desde los 14 años yo tenía la muy mala costumbre de morderme el labio, a veces hasta que sangrara. Era un tic del cual no lograba deshacerme. Un dermatólogo me había dicho que me arriesgaba mucho a que se me reprodujera un cáncer con muy rápida metástasis. A pesar de las advertencias, yo continuaba. Era algo que no podía superar. Le hice la siguiente promesa a la Virgen. Durante 24 horas haré un esfuerzo sobrehumano. No me morderé el labio, pero por favor ayúdame. Llegó la hora del encuentro del siguiente día. Había funcionado. Todos los asaltos destructores muy numerosos habían sido rechazados. La Virgen me había ayudado mucho y le ofrecí con gran alegría a su regalo. Tuve entonces la idea de prepararle un nuevo regalo. Una nueva victoria sobre algo muy particular. Durante otras 24 horas. ¿Y por qué no repetir el ofrecimiento anterior? Es lo que hice y la Virgen recibió su regalo. Durante una semana para cada encuentro hice lo mismo. ¿Qué sucedió entonces? Después de 7 días el tic había desaparecido por completo. Se había esfumado. Era cosa del pasado. Ni siquiera pensaba en él. La Virgen había tocado mi cuerpo y mi sistema nervioso. Había arrancado el mal de raíz. Grande fue mi alegría e inmensa mi gratitud. La historia no termina aquí. Mientras le agradecía a la Virgen ella me hizo comprender en la oración que lo que había hecho para mí. También quería hacerlo para cada uno de sus hijos. Vinieron entonces a mi mente algunas de las palabras. Estas fueron como una descarga de luz. Apenas me necesitéis llamadme. Si experimentáis dificultades o necesitáis algo venid a mí. Dios me ha permitido ayudaros cada día con gracias particulares para que podáis defenderos del mal. Queridos hijos, permitid a Dios hacer milagros en vuestras vidas. Comprendí también que habíamos pasado al lado de ese inmenso capital de gracias que estábamos aún a mil lenguas de darnos cuenta hasta qué punto estas visitas de María podían socorrernos. Nos habíamos adormecido en la inconsciencia. No, queridos hijos, vosotros no comprendéis la importancia de mis venidas. Nos dice la Santísima Virgen y Vika añada. Lo que la Gospa realiza en Medugorí nunca lo había hecho en ningún otro lugar. Y no será en adelante. Es único en la historia. Pero no es demasiado tarde. Compruebo maravillada que feliz es el pueblo de Dios al conocer esta buena nueva de las visitas cotidianas de la Gospa. Para los párrocos que acogen a testigos de Medugorí, qué estupefacción y qué alegría al ver su iglesia repentinamente llena y toda esa muchedumbre que no quiere irse ni después de tres o cuatro horas de testimonios de oración. ¿No es esta una señal sobrecogedora de la inmensa sed que tiene el pueblo de tocar concretamente el corazón de su madre? Corazón vivo, real, sanador, compasivo, indeciblemente tierno. Sí, el pueblo de Dios está feliz de encontrar a su madre. En Medugorí el cielo se deja tocar como nunca. Cuando aparece la Virgen los videntes la ven en tres dimensiones. Como se ve una persona real en la tierra. Pueden darle la mano, besarla, pueden tirar de su velo al implorar un favor. Pueden reírse y llorar con ella. Es completamente real, encarnada, viva e infinitamente bella. Hace quince años que la vemos, dice Marija, y no nos acostumbramos a este hecho. Cada día nuestra alegría es mayor. Pero para nosotros, no videntes, sino oyentes, que no tenemos un éxtasis cotidianos para conversar con la reina del cielo. ¿Nuestra suerte será inferior y lamentablemente irrisoria? Todo lo contrario. Y esta es la clave del don de Dios en Medugorí. Dondequiera que esté, así como me encuentre yo, pobre pecador, sin carisma, puedo recibir las mismas gracias del cielo que Vica, Marija, Iván, Mirjana, Jacob o Ivanka. Los videntes oyen decir con frecuencia. ¿Qué suerte tienes tú de ver a la Santísima Virgen? ¿Qué felicidad debe ser si esto pudiera sucederme a mí? Sí, hablé del tema con Vica. Vica, ¿cuando ves a la Gospa, recibes gracias particulares? Sí, la Virgen ha dicho que nos daba gracias como nunca antes lo había hecho en la historia de la humanidad. Y yo, que no veo nada, recibiré menos gracias que tú que eres vidente a pesar de que yo abra bien mi corazón. No, si tú abres tu corazón, ella te dará las mismas gracias que a mí. Ella lo dijo. Nosotros no somos mejores que los demás. A la Gospa le gusta mucho que la gente venga a Medugorí, porque ella hizo de este lugar un oasis de paz al que nos invita. Pero si tú verdaderamente no puedes venir y abres bien tu corazón en el momento en el que ella aparece, por supuesto recibirás las mismas gracias que nosotros los videntes, estés donde estés. Entonces la conclusión es clara. Las visitas de María con el fantástico capital de gracias que éstas nos ofrecen no están reservadas para unos pocos elegidos. No, son para cada uno de nosotros, para ti, querido lector, para tu familia, para todos aquellos que a la hora de la aparición abran las puertas más íntimas de su corazón. Aras 18.40 Cuando la Virgen desciende para conversar con los hijos de los hombres y orar con ellos, aquellos que lo deseen pueden detenerse algunos minutos, allí donde estén para acogerla de manera muy especial, en comunión con Medugorí, y con esos millares de personas que en muchos lugares del mundo ya viven este encuentro. La alarma de algunos relojes empieza a sonar, y día a día cada 24 horas suceden para ellos cosas tan extraordinarias que varios libros no podrían contener todos sus testimonios. Qué alegría en efecto cuando cada día puedo hundir mi corazón en el de mi madre, con la seguridad de que ella volverá en 24 horas, que mi soledad ya no existe, que soy cada día como su prima Isabel que exclama ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme? Qué alegría poder ofrecerle cada día un regalito, decidir con ella qué pequeña cosa muy concreta voy a tratar de vencer en mí, si soy esclavo del cigarro, del alcohol o de imágenes porno. Yo sé que soy demasiado débil para prometer un esfuerzo durante 3 meses, ni siquiera durante un mes, pero un lapso de 24 horas está perfectamente dentro de mis posibilidades. Ella lo sabe muy bien, por eso dice con frecuencia, Día a día el amor crecerá en vosotros, estoy con vosotros para ayudaros a que alcancéis la plenitud. Día a día es su leitmotiv, 24 horas, su unidad de tiempo. La madre Teresa también nos focalizaba sobre ese hoy, como punto de impacto de la gracia. Ayer ya pasó, mañana todavía no he llegado, solo tengo hoy para amar. En cada una de sus visitas, María toma nuestro corazón para imprimir en él su inefable belleza. Os pido que me deis vuestro corazón para que yo pueda transformarlo a fin de que sea semejante al mío, dice ella. La gospa se apodera de nuestro regalito prometido la víspera con la vida desde el amor. Entonces realiza a nosotros un trabajo inaudito. Quiero purificaros de las consecuencias de vuestros pecados pasados. Quiero enriqueceros con mi paz maternal. Lo que viene a mí es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Ante ella los poderes infernales y todos los demonios tiemblan, porque ella es la Inmaculada y ha recibido la gracia de vencer a Satanás. En cada uno de mis encuentros recibo aquella que es más poderosa que el mal que habita en mí. Ella lo arrancará de raíz. Sufrimos todos de una cruel falta de buenos exorcistas en todo lugar. Con la proliferación de prácticas satánicas conscientes e inconscientes, cada vez más personas son profundamente torturadas por los poderes de las tinieblas. ¿Y quién acude para acogerlas, escucharlas, socorrerlas? ¿Dónde? ¿Cómo? Sus voces claman en el desierto. He aquí que nuestra madre responde. Ella no abandona a sus hijos a la triste suerte que el ateísmo ambiental les reservaba. Durante estos encuentros con la reina de la paz se producen los más hermosos exorcismos como por encanto. Lo que un psiquiatra no obtiene en diez años, María lo realiza en un segundo. Ella es reina. Vuestro sufrimiento es también el mío. Abril de 1992. Queridos hijos, habéis olvidado que os pido sacrificios para ayudaros y para ahuyentar a Satanás lejos de vosotros. Septiembre de 1986. Por otra parte, estas venidas de María son un eficaz antídoto contra las confusiones de la nueva era que niega la encarnación de Dios. En Medjugorje se descubre la realidad de la vida espiritual. María tiene los pies sobre la tierra. Ella nos inserta en lo concreto de la vida. Bajo la mirada del Dios viviente y no de una energía impersonal. Esto es una gran liberación. Frente a la New Age que no posee ningún Dios en especial. Mensaje del 25 de julio de 1991. Queridos hijos, hoy os invito a orar por la paz. Que en estos tiempos la paz se vea amenazada de un modo particular y os pido que renovéis el ayuno y la oración en vuestras familias. Queridos hijos, deseo que comprendáis la gravedad de la situación y que gran parte de lo que suceda depende de vuestra oración, pero oráis poco. Estoy con vosotros y os invito a orar y a ayunar con seriedad. Como en los primeros días de mi venida, gracias por haber respondido a mi llamada. Gracias.